Riquísima cuajada hecha en casa, acompañada de unos deliciosos huevitos en tuza. En una olla agregué un galón de leche, leche entera, la leche normal. La leche tiene que estar a temperatura ambiente, si en caso se le olvida sacarla, mi recomendación es que meta el galón en un traste con agua caliente o ponga la leche en una olla y la ponga a calentar, a modo que quede a temperatura ambiente o al tiempo, como usted le quiera decir. Para el cuajo y estoy usando pastilla, voy a agregar la mitad de la pastilla hecha polvito, que se echa completamente. Aquí les muestro la pastilla que yo estoy usando. En un trastecito aparte, deshice muy bien la pastilla, agregué un poquito de agua para disolverla. Ya que la pastilla está disuelta, se la agregué a la leche, removí muy bien para asegurarme de integrarla bien con la leche y el mismo trastecito que usé para disolver la pastilla, lo dejé ahí encima de la leche para saber cuándo ésta ya haya cuajado. Una vez que cuajó, con las manos bien limpitas, pasamos la mano a modo de cortar la cuajada y la dejamos ahí otro rato hasta que usted vea que el suero ya va subiendo. Una vez que usted vea que ya se dividió la cuajada del suero, pues es momento de escurrirla. Puede hacerlo de dos maneras, una opción es pasarla por un colador, tiene que ser un colador finito, una mantita o una malla y lo dejamos ahí por un tiempo hasta que usted vea que ya escurrió lo suficiente y la otra forma es hacerlo con las manos. Esto requiere de mucha más paciencia porque aquí está sacando los poquitos de cuajada e irlo pasando de una mano a la otra para ir escurriendo el suero. Aquí el único problema es que al estar manipulando la cuajada, lo cálido de las manos hace que la cuajada se haga muy aguadita y puede más complicado de hacer la cuajada y no queda tan buena, queda muy aguada. Cualquiera de las dos maneras para escurrirla está buena. Lo único que una tiene que tener más paciencia y la otra es solo de que la deje ahí colgadita. Se va a hacer sus quehaceres, pero tampoco ahí la va a dejar por día, sino que nada más unos momentos. Hasta que usted vea que ya se escurrió lo suficiente y que ya puede seguirle escurriendo usted apretando el colador o apretando la mallita o la manta. Y cuando le escurre una manta en un colador o en una malla, la recomendación es que la deje que vaya escurriendo solita porque si usted al momento de pasarle el colador la apreta, se le va a salir la cuajada por todos lados porque todavía falta que agarre firmeza. Y una vez que ya le sacó todo el suero, pues es momento de amasarla y ahí ya le ponen la cantidad de sal. La amasa muy bien, arma las pelotitas o la puede dejar en un recipiente y que quede toda parejita. Es cuestión de gusto, a mí me gusta hacer las pelotitas así individuales. Y pues ya lo acompaña con lo que usted quiera. A mí me gustan bastante los huevos en tusa, así que lo acompaño con huevos en tusa, frijolitos frescos y tortillas recién hechas. Como usted puede ver, es muy fácil preparar esta delicia en casa y le aseguro que por lo siguiente tía va a comer riquísimo con cuajadita hecha en casa. También lo puedo acompañar con frijolitos guisados, frijolitos fritos, machucados, licuados, acompañado con huevito con tomate, huevito estrellado o así con la pura tortilla y cuajada se come delicioso. Y así de fácil y sencillo se prepara esta delicia en casa. Y vayan preparándose porque ya vamos a empezar a compartir las recetas festivas. Camales, pollo horneado, cerdito horneado, bueno, chanchorneado como yo le digo, sándwich de pollo, postres... Estén atentos a las próximas recetas. Gracias. 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 Gracias.